El hogar Los Caminos de la Vida fue el lugar escogido en esta oportunidad por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social para cumplir celebración en el marco del mes del adulto mayor. Estamos primero que todo celebrando el mes del adulto mayor que vamos a, estamos haciendo en el mes de agosto pero en el mes de septiembre viene toda la dedicatoria y todo el trabajo social que venimos realizando con los centros donde se desarrollan los almuerzos de los abuelitos y es por eso que estamos hoy visitando Los Caminos de la Vida, celebrando con ellos la semana del adulto mayor y por supuesto ratificando que el programa de almuerzos se está realizando normalmente. Ellos se mostraron complacidos y agradecidos además por los beneficios obtenidos hasta el momento. Gracias al señor alcalde que tiene esa gestión de ayudarnos a nosotros, que en verdad no podemos ya mucho trabajar pero ojalá Dios quiera que sea pronto porque en realidad Victoria tiene un corazón grande y que Dios me la bendiga. Gracias a la alcaldía municipal por estos almuerzos que nos ha obsequiado. Muy bien, muy bien los almuerzos, los desayunos, las media nueve y a las tres de la tarde nos dan otro refrigerio. Aún faltan actividades en las que toda la población adulto mayor de la ciudad podrá participar.